Queremos que no se advierta porque el canto de Amazonas ya enseña el escenario para llegar Julio Vargas En El Padrino Cevichería ¿Dónde está? En el bosque, en el bosque No en El Padrino, que no lo veo Ajá, bueno Pura tacaño, pura tacaño Un abrazo Para mi gente más alegre de esa noche Esa es la alegría, es el sabor El sabor Que terminamos en todo el menú, mi gente Luchito Che Salud Para mi amigo Quiero Comeré mi amor Comeré el tripul A las juntas tendremos que amarnos Porque nadie acepta nuestro amor Y nunca la diferencia de tal vez Porque tú eres menor de edad Yo tengo miedo que un día nos separe Y nunca más yo te vuelva a ver Porque así han dicho tus patitos Yo solo quiero hacerte daño Porque así han dicho tus patitos Yo solo quiero por el aire de ti Díselo Ay, yo te quiero, te amo, mi niña Esa pasión renunciará a ti Yo te olvido llevarte conmigo Pero una gente que explica de ti Y yo también sé que me amas mi vida Tú eres un beso para el trance de amor Te prohibido llevarte conmigo Pero una gente que explica de ti Porque tan solo eres una niña Pero una gente que explica de ti Porque tan solo eres una niña Tan solo eres una niña, mi amor Y tú todavía no sabes lo que es que es lo que es amar Salud Rodrigo Andrismul Salud Y arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo con la palma Eres mi vida, mi generación Rainer Y por ti vivo, mi amor Por ti vivo El padrino Se come rico Y todo el mundo con la mano arriba Mi amigo Paul ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¡Oh! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solterías? ¿Dónde? Manos arriba todos Mártelo, púzalo, púzalo, púzalo ¡Eso es! ¡Eso es! Ay, sin vida tendremos que amarnos Porque nadie hace caer nuestro amor Es una diferencia de edades Tú eres me lo regla Yo tengo miedo Que un día no se pare Y nunca más yo te vuelva a ver Porque así me he dicho tus papitos Yo solo quiero hacerte daño Porque así me he dicho tus papitos Yo solo quiero volarme de ti Ay, yo te quiero, te amo, mi niña Es imposible renunciar a ti Te prohibido llevarte conmigo Pero la gente me dedica de ti Y tú también sé que me amas, mi vida No soy de eso para darse este amor Te prohibido llevarte conmigo Pero la gente me dedica de ti Porque tan solo eres una niña Porque tan solo eres una niña Rana, aplausione Rana, aplausione A la mejor Te llaman como chileva ¿Sí o no? José Lofiura Y todo el mundo Te gusta, te gusta Te encanta, te encanta Y te gusta, te gusta Pero que te encanta, te encanta Uh, ha, para bailar Uh, ha, para avanzar Uh, ha, para bailar Uh, ha Papá, levantando la mano